¡Hola amigos y amigas! Sean bienvenidos a una edición más de su revista institucional Huracán al Día TV. Soy Dara Contreras, comunicadora intercultural de Huracán y en esta ocasión nos encontramos desde Huracán, recinto Blufis, en donde celebramos el décimo congreso estudiantil 2022. Estamos propiamente en el auditorio House of Knowledge que recientemente fue inaugurado. Comentarles que este edificio se inauguró con el objetivo de revitalizar las experiencias de nuestra comunidad universitaria para la visibilización de los conocimientos, saberes y prácticas de nuestro estudiantado. Esta inauguración contó con la participación de las autoridades de Huracán, representantes del gobierno de Nicaragua y estudiantes de cada uno de los recintos y extensiones de nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. Este auditorio fue construido gracias a los fondos recibidos del 6% constitucional y presupuesto propio de la Huracán. El diseño arquitectónico fue visionado desde una mirada de fortalecimiento a las cosmovisiones de los pueblos de la costa caribe de Nicaragua y en él se pretenden llevar a cabo las vivencias de los diferentes pueblos desde la comunidad estudiantil y población en general. Les damos la más cordial bienvenida a Huracán al Día TV. Acompáñennos para conocer cómo se ha vivenciado esta fiesta de cara al décimo Congreso Estudiantil 2022. Huracán al Día TV. Bienvenidos a una nueva edición de su revista. Una revista televisiva que aporta al buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, desde el seno de los quehaceres de nuestra universidad. En Huracán al Día TV. Nuestros logros, avances, proyectos, procesos de extensión comunitaria intercultural, la divulgación de la creación, recreación, saberes y prácticas serán parte de tus conocimientos. Sintonizanos los días viernes, Bluefields Noticinco por Canal 16 a las 7 pm. Los días sábados en el Canal Comunitario Intercultural a la 1 pm y Reprise a las 7 pm. En Rosita, Canal 7 a la 1 pm. Y en Bluefields por el canal de YouTube de Yesilet a las 10 am. Y el día domingo en Nueva Guinea por el Canal 17 a la 1 pm. Hoy en su revista institucional Huracán al Día TV les presentamos solo una probadita del especial que estaremos llevándoles a sus hogares sobre el décimo congreso estudiantil 2022. La educación superior intercultural fortalece la identidad de los pueblos. Este congreso se realiza en conmemoración al Sistema Educativo Autonómico Regional SEAR. Previo a este encuentro, la comunidad universitaria representante de cada uno de los recintos y extensiones viajaron en una alegre caravana hasta el recinto anfitrión de esta festividad. Cada recinto que tuvo la oportunidad de viajar experimentó una travesía llena de emociones para llegar a una de las festividades más importantes de esta casa de estudios superiores intercultural, como es el décimo congreso estudiantil 2022. Katherine Huete, dirigente estudiantil de Huracán Recinto Nueva Guinea, en donde las delegaciones de los recintos, las minas y Bilwi hicieron su primera parada, destacó la buena organización de las bases estudiantiles en este importante evento, en donde las y los estudiantes son los grandes protagonistas. Estamos acá con la delegación de los recintos de las minas, 80 jóvenes estudiantes, varones y mujeres, pero también con la delegación del recinto de Bilwi. Los muchachos se preparan para participar en el décimo congreso estudiantil de la Universidad Huracán. Están haciendo su descanso, por decirlo así, en el recinto de Huracán Nueva Guinea, donde luego de su desayuno, un poco de descanso, continuarán el largo trayecto hacia este importante espacio de concertación de ideas, de acontecimientos y que seguramente fortalecerá toda esta organización gremial. Katherine, buenos días. Estamos en vivo desde la página de Huracán. Queremos conocer lo que se vive en Nueva Guinea con esta delegación. Son 80 jóvenes, tengo entendido de cada uno de los recintos, más los que están acá recibiendo, lo que significa esto para ustedes y qué depara para el día de hoy de cara a este congreso. Estamos dándole la bienvenida a los muchachos que vienen de las delegaciones del norte. Para nosotros es un privilegio poder tenerlos aquí en nuestra prestigiosa casa de estudio. Ya que ellos van a estar nada más albergados en estas pocas horas, para poder descansar un poco, para poder relajarnos un poco y para poder disfrutar un poco del viaje tan cansado. Para nosotros es importante que vayamos todos en caravana, salimos a la una de la tarde en caravana, los tres recintos, para que se vea algo bien organizado, algo muy bonito. Y que para nosotros los congresos estudiantiles es algo muy importante, ya que es una actividad gremial, la actividad más grande que tenemos como estudiantes, como institucional, la una es la más grande que tenemos. Entonces, para nosotros es algo muy importante que nos satisface. De hecho, aquí tengo a los presidentes que nos acompañan a parte de atrás. ¿Nos lo vas a presentar? Sí, aquí tengo al presidente de la universidad también, de que también nos acompaña, están todos los presidentes. De igual manera, Félix, ¿vale? De igual manera, pues ellos pueden decir que cómo ha sido la trayectoria del transcurso del camino. Él les puede contar cómo ha sido su viaje. Félix, buenos días. Las minas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo están las minas, cómo están los chavalos, cómo se han preparado y cómo están ahora mismo, que se encuentran en este territorio? Buenos días, ¿verdad? Todo y a todas. Nosotros efectivamente somos el recinto de Huracán Las Minas. Y bueno, nos hemos preparado desde ayer. Nos dispusimos para salir. Salimos a las 11 de la noche, ayer, porque los muchachos, nuestros compañeros, nuestros hermanos de Bilby, ellos tuvieron alguna pequeña dificultad para pasar en el río Guababum y todos tenemos que venir juntos, todos vamos juntos, todos vamos a la misma actividad y nuestra universidad que nos dice pues que todos tenemos que andar juntos por cualquier circunstancia de la vida que nos pueda pasar en el camino. Pero ya estamos aquí en Nueva Guinea, vamos a esperar a que los muchachos desayunen, a que descansen un poco y a esperar a la delegación de Nueva Guinea para seguir con nuestro camino que va a ser Bluffin, que es la sede de este décimo congreso estudiantil. Y las minas son las minas, son tres extensiones más el recinto de Ciuna. Así es. ¿Qué significó la organización para que vinieran estos 80 delegados y delegadas? Bueno, es la organización un poco más compleja, ¿verdad? Porque somos el recinto más grande por nuestras extensiones que tenemos, pero sin embargo, como son 10 años que ya se organizan, entonces ya no es tan difícil, ¿verdad? De designar esos grupos por las delegaciones, entonces vienen todos y todas representados en este congreso estudiantil. Ah, como decimos, es el recinto Las Minas, ¿verdad? Que es Rosita, Bonanza, Guazlala y Ciuna, ¿cómo sucede? Bueno, muchas gracias por estar acá, Katherine. Te vamos a utilizar de presentadora. Presentarnos a nuestro próximo presidente estudiantil en este caso. Bueno, en este caso es el compañero Miguel Morales, él va a estar, es el presidente de la universidad, de UNED. Él va a estar explicando un poco lo de la parte, cómo ha sido la organización general de todo este congreso, ya que él mantiene los cuatro recintos y las extensiones. Mucho gusto. ¿Qué nos cuenta en la página de Huracán? ¿Cómo han estado? Muy buenos días a toda la población de esta casa de estudios interculturales. Ha sido un proceso bastante bonito. Hemos cruzado de norte a sur en estos días y contentísimos por la situación, por el momento que estamos viviendo. El congreso estudiantil es un evento grande de nuestra casa de estudios en el que nos reunimos los cuatro recintos, las cuatro extensiones. En el caso de Bilby, que también está presente, es que es presente estudiantil, el compañero Ronaldo. Él ha estado organizando desde el norte toda esta situación de movilización, igual que la Guinea también, las minas, que pues estamos tratando de conectar lo más que podamos, porque como la carretera es bastante larga ahí, lo que más tratamos de hacer es este proceso de articulación que nos permita tratar de ir de la mano. Estamos acá reunidos en tratar de salir dentro de un rato, luego que almorcemos, porque pues tenemos que ir al rumbo donde le corresponde a este congreso estudiantil. Este décimo congreso estudiantil es algo muy importante para nosotros. Esto está dedicado al Sistema de Educación Regional Autónoma y estamos contentos. Ahí van a haber delegaciones de los demás recintos, como ya lo había mencionado. Van a estar nuestras autoridades. Nuestra magnífica rectora también, como siempre, en todos los procesos, nos va a dar acompañamiento y pues nosotros estamos contentos. Un nuevo año, un nuevo reto. Ya estamos acá. Esperamos en Dios de que todo salga bien, de que podamos ir hacia adelante como habíamos hecho hasta ahora. En compañía con todas nuestras autoridades. Amén. Así sea, vamos a continuar en este camino, en este recorrido, en este conocer también, Katherine. ¿Con quiénes más contamos en el recinto? Vamos a contar con la participación del presidente estudiantil, el compañero Yasser Maibel, del recinto Bilwin. Y él va a contar un poco de la experiencia también. Él cubre lo que es la extensión Guajuan y contar un poco de la experiencia, porque para ellos son cientos de kilómetros para poder llegar aquí y poder estar aquí con nosotros acompañándonos en este momento. Mucho gusto, Yasser. ¿Cómo estás? Contanos ese trayecto. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Hay muchos que están conociendo este recinto. Conocieron también las minas. Y van a conocer Bluefield. Ese intercambio, ¿qué significa para los muchachos? ¿Y cómo se ha vivido? Muy buenos días. Este tipo de evento que nace, ¿verdad? Desde el seno del movimiento estudiantil de nuestra querida universidad es sumamente importante para nosotros. En este transcurso de tiempo, ¿verdad? Nuestras extensiones también participan y tienen un rol muy importante, porque forman parte de nuestra universidad, forman parte de nosotros los estudiantes que están ahí recibiendo, ¿verdad? La educación superior. Gracias, ¿verdad? Nuestras autoridades también, los docentes que siempre están atentos a ellos. Tenemos la extensión de Guajuan, en este caso, que nos viene acompañando. Y esos estudiantes han salido desde las 5 de la mañana, llegaron a Biluí a las 12 del mediodía y de ahí, ¿verdad? Transitamos, ¿verdad? Directo de puerto a las 4 de la tarde, esperando a que ellos descansen por lo menos unas 2 horas y tratar, ¿verdad? De llegar a las minas y salir en caravana, ¿verdad? Con los compañeros de las minas y venir juntos y llegar hasta aquí, a este recinto donde muchos de los estudiantes, ¿verdad? Ahorita ya algunos conocen porque ya han participado en otros diferentes congresos, pero en este caso vienen también nuevos compañeros que querían estar participando y que necesitaban ver estos espacios para ya ir, para ya participar en otros momentos también que van a ser sumamente importantes. Muy bien, muchísimas gracias, felicidades a todos, a todos porque estas experiencias de muchas maneras les permiten crecer como personas, como estudiantes y conocer más todos los territorios que conforman la Universidad Huracán. Este es el ambiente que se vive los muchachos en los diferentes espacios, en las áreas verdes del recinto de Huracán en Nueva Guinea, haciendo en principio su desayuno, pero también todo este caminar en el trayecto, como decía Catherine, cientos de kilómetros en autobús, les permite también socializar, estamos hablando de chavalos y chavalas de Guaspán, de Rosita, de Bonanza, de Guaslala, del mismo Siuna, y ahora que se encuentran acá en Nueva Guinea. Entonces esto ha significado sin lugar a dudas una convivencia para cada uno de ellos, un conocerse, un compartir, y esto es lo que es la Universidad Huracán, este cúmulo de culturas, de alegría, de juventud y de muchachos y muchachas que siempre están dispuestos a compartir, a departir y a hacer lo que es Huracán, es intercultural, comunitaria. despidámonos de este primer en vivo desde acá y nos seguimos encontrando en estos espacios. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La primera universidad es un escود nuclear en América Latina la princess corona Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural. Huracán Recinto Blufis fue la sede de este magnífico evento, como es el X Congreso Estudiantil 2022, que celebramos durante dos días, 25 y 26 de mayo. Conocé cada detalle de este magnífico encuentro en las diferentes redes sociales de nuestra universidad. Conocé también nuestro campus. Nuestras plataformas virtuales están adaptadas al contexto y a la circunstancia de enseñanza-aprendizaje en línea. Necesarias para nuestra formación académica. En nuestro campus virtual podemos gestionar cursos y matrículas, organizar contenidos y actividades, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactivas. Si tenés alguna duda o consulta, podés llamar a los números proporcionados por cada uno de nuestros recintos. Juntos y juntas podemos hoy tener la Universidad Comunitaria Intercultural de Calidad para las y los costeños. 350 jóvenes estudiantes de Huracán fueron los protagonistas en este X Congreso Estudiantil 2022, que se realiza en nuestro recinto Huracán Blufis, en honor al Sistema Educativo Autonómico Regional SEAR, por ese invaluable aporte a la educación intercultural de la costa caribe nicaragüense. El Congreso Estudiantil de Viva Voz de los Estudiantes es uno de los eventos más esperados, porque un encuentro ameno entre cada recinto y extensión, en donde las chavalas y chavalos se conocen, intercambian saberes y aportan desde sus conocimientos al desarrollo institucional. Porque también es importante mencionar que en este encuentro se realizan diferentes dinámicas, en donde las bases estudiantiles reflexionan sobre los diferentes procesos de Huracán, aportando así al desarrollo del modelo universitario, comunitario, intercultural. Cada año el estudiantado vive una verdadera fiesta intercultural, en donde se llevan a cabo diversas dinámicas culturales, deportivas, académicas, todo con el objetivo de acompañar a nuestra comunidad universitaria y propiamente a nuestro estudiantado. Nuestra universidad está comprometida con el acompañamiento intercultural a toda nuestra comunidad universitaria, por eso la creación de estos importantes espacios de intercambio académico. Nos puedes ver los días sábado. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día sábado en Bilwi por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 pm y Repris a la 7 pm. En Rosita, Canal 7 a la 1 pm. Por el canal de YouTube de Yesilet en Bluefields Notic 5, 10 am. Caminamos firmes, juntas y juntos en el fortalecimiento de la educación comunitaria intercultural para la profesionalización de hombres y mujeres que aporten a nuestra autonomía regional. Conocen nuestra visión. Somos la Universidad Comunitaria Intercultural, reconocida a nivel regional. ¿Cómo garantizamos que haya participación de cada uno de los pueblos indígenas en la universidad? La Universidad Huracán es referencia de la educación intercultural, bilingüe. Estamos implementando la restitución de derechos y el rescate cultural. Buscando el desarrollo de nuestro costa caribe. En Nicaragua estamos y seguimos restituyendo los derechos de nuestros diferentes hermanos y hermanas de las diferentes etnias que conforman Nicaragua. Muchas nuevas ideas, muchos compromisos y nuevas estrategias de trabajo juntos. Por su liderazgo. Volver a poner a nuestras banderas hundeando en el aire porque lo último que debemos perder es la esperanza. Legitimidad. Es la cuarta universidad del país y la primera de la costa caribe que recibe su certificado de acreditación de mínimos de calidad. Calidad y pertinencia que desarrolla procesos desde la descolonización del pensamiento para el fortalecimiento de autonomías, ciudadanías interculturales de género y buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas de Avia Yala. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI. Gracias por seguir en sintonía y acompañarnos en este décimo congreso estudiantil. A continuación te presentamos las impresiones de nuestros protagonistas, los estudiantes de cada uno de los recintos y extensiones sobre el décimo congreso estudiantil 2022. Hola amigos y amigas, gracias por seguir en sintonía de su revista institucional Huracán al Día TV. Nos encontramos con el compañero de Huracán Recinto Bilwi, quien nos estará comentando cómo vivencia este décimo congreso estudiantil. Hola, ¿cómo están? Muy bien, soy Kervin Flores García, estudiante del cuarto año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Recinto Bilwi y me siento muy alegre en el participar en el décimo congreso estudiantil realizarse en el recinto de Bluefield. Los congresos estudiantiles se realizan para promover la interculturalidad con cada uno de los recintos, con cada uno de los pueblos, tanto norte como sur. Y es muy importante porque compartimos con cada uno y todos somos Huracán, todos somos una familia universitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kervin. Seguimos en esta fiesta cultural del décimo congreso estudiantil 2022. Seguimos conociendo las vivencias de nuestro estudiantado en este décimo congreso estudiantil 2022. Nos encontramos con Isamar Mendoza de Recinto Huracán, Nueva Guinea. Contanos cómo estás vivenciando este importante evento. Bueno, me ha parecido súper bien este décimo congreso. Es mi segunda oportunidad al participar en este congreso ahora aquí en el recinto de Bluefield. Ha sido bien lindo porque hemos tenido la oportunidad de interactuar con los otros recintos, conocer de sus culturas, tradiciones y cómo interactuamos, bailamos. Los bailes son muy distintos en cada forma que lo hacemos, en el gesto, en las expresiones. Ha sido demasiado bello, la verdad. Ok, muchísimas gracias. Y Huracán Recinto Bilwi dice presente en este décimo congreso estudiantil 2022. Nos encontramos con Sandra, quien nos va a contar un poco cuál ha sido su experiencia en esta fiesta cultural. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Sierra. Estoy representando la carrera de Psicología en Contextos Multiculturales de Recinto Bilwi. Bueno, es mi primera experiencia en el congreso estudiantil acá en Bluefield. Y realmente estoy encantada con el proceso, con el desarrollo que se está estableciendo con todos los demás recintos. De compartir un poco con las demás etnias, de poder conocer la tradición, la cultura de nuestros otros compañeros de nuestra región. Y de que podemos compartir en conjunto y que todos somos una sola casa, que somos Huracán. Seguimos con más de esta fiesta cultural. Ahora nos encontramos con Yadira Martínez de Huracán Recinto Nueva Guinea, que nos va a contar cuál ha sido su parte favorita de este evento. Bueno, todo ha estado súper bonito, como antes se mencionaba. Cada congreso es diferente, aprendemos nuevas cosas, compartimos con nuevas personas. Algunas ya son caras conocidas, pero hay caras nuevas. Algo súper importante y bonito, y creo que es la parte que me llevo, son las mesas de trabajo. Donde debatimos diferentes ideas, llegamos a unas conclusiones, igual las otras mesas nos compartían su experiencia. Y nos sentimos dichosos de ser parte de Huracán y ver cómo vamos creciendo año con año. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Seguimos con más de nuestra revista Huracán al Día TV, conociendo sobre la vivencia de nuestro estudiantado en este décimo congreso estudiantil 2022. Estamos con Césia Mejía. Contanos, ¿qué te parece que Huracán Recinto Bluefield sea la sede de este encuentro de nuestra comunidad universitaria? Me parece bastante inclusivo porque están todos los demás recintos. Estamos compartiendo con los que vienen de Ciuna, los que vienen de Nueva Guinea, con los que vienen de Puerto. Y pues se siente bastante bonito porque se mira la armonía entre todos, se mira el compañerismo sobre todo. Y pues también la diversidad de cultura que trae cada recinto. Entonces se siente bastante bien, nos sentimos bastante orgullosos también de recibir a los demás recintos acá en Bluefields. Ok, muchísimas gracias. Seguimos con más de este décimo congreso estudiantil 2022. Huracán Recinto de las Minas también nos acompaña en este magnífico evento del décimo congreso estudiantil 2022. Estamos con Carlos Madrigal. Contanos, ¿cómo ha vivenciado este encuentro de nuestra comunidad universitaria? Pues yo lo he pasado muy bien aquí aprendiendo nuevas cosas en las mesas de trabajo que estuvimos, tomando fotos, o sea, divirtiéndonos. Bailamos, disfrutamos lo que es el Palo de Mayo, 100% auténtico de nosotros, la Costa Caribe. Jugamos deporte acá también. Después de allá nos trasladamos arriba a seguir la fiesta acá, bailar. Siempre con nuestro ritmo de Palo de Mayo, procedente a eso, pasamos a las instalaciones de UNEM y seguimos con eso. Seguimos conociendo más con nuestro estudiantado. Estamos con Abigail Vázquez, quien nos va a comentar cuál ha sido su parte favorita de este décimo congreso estudiantil 2022. Hola, mi nombre es Abigail Vázquez, pertenezco al recinto Las Minas y pues mi experiencia favorita fue disfrutar de los bailes culturales, también de las mesas de trabajo porque pudimos compartir y convivir con los otros recintos como es Bluefield, Nueva Guinea y Bilgui. Entonces, una parte muy importante porque ahí viene lo que es la interculturalidad, porque sabemos de que en nuestro recinto, en nuestra universidad Huracán, pertenecemos a muchas etnias y pues ahí podemos interactuar entre todos y podemos conocernos poco a poco. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos y conocer sobre este décimo congreso estudiantil junto a nosotros. Estamos con Joel Ríos de Huracán, recinto Bilgui. Hola, ¿cómo estás? Coméntanos cuál ha sido tu mayor aprendizaje de este décimo congreso estudiantil. Pues mi mayor aprendizaje ha sido en la experiencia que hemos tenido como deportistas y también nos reunimos con los otros recintos y estuvimos hablando de intercambiar deporte y también cultura para así irnos socializando con todos los recintos. Ok, muchísimas gracias. Seguimos conociendo más de las vivencias y dinámicas de este décimo congreso estudiantil. Ahí teníamos de viva voz de nuestro estudiantado este derroche de talento y fiesta intercultural de nuestra universidad en el décimo congreso estudiantil 2022. Nos puedes ver los días domingo. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día domingo en Canal 17 en Nueva Guinea a la 1 pm. El décimo congreso estudiantil 2022 es una representación viva de ese acompañamiento comunitario intercultural a nuestra comunidad mismo que garantiza nuestra misión institucional. Nos hemos comprometido en que íbamos a hacer de la universidad comunitaria intercultural de las mejores universidades del Caribe para los jóvenes de esta región para poder impulsar el proceso autonómico. La misión de Huracán es formar mujeres y hombres con conocimientos. Aprendimos a compartir diferentes ideales entre nuestros compañeros de equipo y logramos la meta y ganamos a nivel nacional. Saberes. Poniendo en práctica lo que son los valores éticos y morales que me ha inculcado la universidad Huracán y por supuesto mi familia. Actitudes humanistas y espíritu de emprendimiento innovador. Estamos innovando desde una perspectiva intercultural y creo que todos están viendo que la costa Caribe tiene mucho potencial. Desde una perspectiva intercultural de género. Y nosotros venimos hablando de por qué no podemos hablar de sabidurías. Cómo lo viene haciendo la Huracán. A qué se refiere con sabidurías. O es saberes o prácticas, acciones. Colombia cómo lo viene retomando. Amote Iguasi también cómo lo viene retomando. En equilibrio y armonía con la Madre Tierra para el desarrollo de identidad y fortalecimiento de las autonomías de los pueblos. Eso es parte de nuestra filosofía institucional dentro de nuestros ejes transversales pero también dentro de nuestros valores. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI. Hemos llegado al final de su revista institucional Huracán al Día TV. Esta solo ha sido una probadita de todos los detalles que les estaremos contando de este décimo Congreso Estudiantil 2022. Estén atentos en nuestras redes sociales porque también estaremos compartiendo detalle a detalle de esta magnífica actividad. Soy Dara Contreras, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!